La correlación es un vínculo estadístico entre dos o más variables, numéricas o ordinales, con cierta dirección e intensidad que ya les voy a explicar. En este ejemplo tenemos los puntajes de presión sistólica de la sangre y presión diastólica de la sangre, que son dos tipos de presión sanguínea y están en puntaje numérico. Presión sistólica, presión diastólica. Maestro, esa presión es arterial, no es sanguínea. Exacto, una presión arterial. No, no soy biólogo ni médico, pero gracias por la corrección, no, es una presión de la arteria del cuerpo humano o del cuerpo animal. Y va de 60 a 240 y de 20 a 140. Cada puntito aquí, esto está segmentado entre hombre y mujer y no es importante. Y las diagonales también están segmentadas, pero no es importante. Nos interesa conocer los puntitos o los cuadraditos. Por ejemplo, esta persona tiene 150 de diastólico y 35, 37, tiene 150 de diastólico y más o menos 25 o 27, 25 por ahí, no, 25 de diastólico. Es un plano cartesiano, puntaje diastólico, puntaje sistólico, ¿cierto? En un eje de coordenada. En este caso positivo. También, ¿no? En el plano cartesiano se parte en cuatro mitades y también puede haber puntaje negativo. Si existiera una correlación perfecta en que al subir la diastólica, también al mismo tiempo subiera la sistólica, todos los puntitos se pasarían mágicamente por la diagonal, como aquí. Este punto está mágicamente en la diagonal. Y por aquí hay otros puntitos mágicamente en la diagonal, ¿cierto? Si todos los puntos pasaran por la diagonal, habría una correlación perfecta. Y esto es positivo, porque esta como flecha ascendente, me indica que suben en conjunto las dos. Esto no es efecto, no es influencia, ni es incidencia. Es simplemente que las dos variables están relacionadas con cierta fuerza o intensidad y dirección. Para saber el efecto de una variable sobre la otra, tendríamos que aplicar regresión lineal o logística. Pero eso es otro cuento. Esta nube de puntos, que forma una elipse, ¿cierto? Me está indicando que hay una correlación positiva o directa. Positiva o directa. Porque va como de abajo hacia arriba. Si fuera una correlación inversa, tendría esta forma. En diagonal cruzada. Por ejemplo, la ansiedad correlaciona en forma inversa con los hábitos de estudio. Porque la gente ansiosa también tiene malos hábitos de estudio y viceversa. Es una relación inversa. Y este amigo turco de Turquía, este señor, que me parece bastante respetable, me dice, ¿saben qué, amiguito? Por ejemplo, hay diferentes autores que están diciendo que hay diferentes rangos y todavía no se ponen de acuerdo. Entonces, en base a mi lectura, yo les doy cierto rango de interpretación. Nosotros que estamos viendo escala psicológica o sociológica o psicoeducativa, nos vamos a avanzar en los rangos que expresa para psicología. El señor dice, entre 0.1 y 0.3 es débil, sea positivo o directo o inverso o negativo. De 0.4 a 0.6 es moderado. De 0.7 a 0.8, de 0.7 a 0.9 es fuerte. Y más arriba de 0.9 es perfecto. Y también aquí hay punto intermedio, ¿no? Por ejemplo, un 0.37 es débil, tendiendo a moderado. Un 0.67 es moderado, tendiendo a fuerte. Entonces, en la correlación nos vamos a fijar en la significancia, en el signo si es positivo o negativo y también en la intensidad. No basta con decir que hay correlación o no hay correlación. ¿Es significativa o no es significativa? Tenemos que interpretar el signo y la intensidad. Cuando el nivel de significancia es mayor a 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula de que no hay un vínculo estadístico entre la variable A y la variable B.